En cuanto a los próximos días, esperamos que a partir del jueves ingrese el sistema frontal y esto provoque que la máxima se vaya a registrar por la mañana, que vayan a ser 25 grados y conforme vaya avanzando la jornada vaya a caer el valor hasta los 12 grados, puesto que para los próximos días y fin de semana las temperaturas van a descender, no drásticamente, sin embargo las mínimas sí se conservan un poquito más frías alrededor de los 7 hasta los 9 grados para todo el fin de semana. Las máximas van a estar prácticamente estacionadas entre los 19 y los 20, así que las mañanas y las noches van a ser sumamente frías para el fin de semana y en cuanto a las probabilidades del cielo prácticamente escasa nubosidad y para el fin de semana esperamos que no haya precipitaciones y se dan días soleaditos pero fríos. Así que esto fue el pronóstico del tiempo, continúa viendo gente regia como tú.